muy buenas a todos infinitos infinitas bienvenidos a un nuevo directo y nada que estamos de nuevo en la playa antes de comenzar pues bueno quería hablar un poco del nuevo detector de metales del mine la manticura y nada simplemente os quería explicar lo del tema de la potencia que hablan de que va a tener el doble de potencia buenas Nairobi buenas tardes que va a tener el doble potencia y nada simplemente os voy a explicar cómo cómo lo hacen y bueno pues va a tener más potencia con la batería con los vatios que va a utilizar os voy a poner un ejemplo porque hay gente que me decía bueno pero si tiene los mismos kiloherzios bueno una anilla primera señal si tiene los mismos kiloherzios el equinos que el manticura como va a tener el doble de potencia de a king muy buenas llegué temprano muy buenas qué tal buenas tardes sergio buenas yo a yo miami qué tal estáis todo bueno pues cómo va a tener la misma o sea el doble de potencia con los mismos kilos es bueno pues los kilos no es lo que determina el factor de potencia os voy a poner un ejemplo una emisora por ejemplo de 0,5 vatios o una de 5 vatios que trabajen en la misma frecuencia en 40 hercios por ejemplo o kilohercios lo que sea y cuál llega más lejos pues evidentemente la que tiene más potencia la de 5 vatios bueno pues esa es la explicación y venga comenzamos muy buenas abelio qué tal buenas tardes buenas ismael acabo de comenzar ahora mismo y a ver qué tal se nos da hoy la detección llevo ya dos euritos para la contable que sepas que empezamos ya en positivo he bajado un poco hasta lo mojado que bueno no está para nada y comenzamos pues muy bien positivo como siempre venga pues vamos poco a poco haciendo pasadas gracias a gustín por esa rosita hola marc buenas tardes desde cantabria y venga vamos con esos toquecitos a la pantalla con esos likes a compartir el directo recordar que vamos a estar en un rato en mi canal de youtube detección infinita que también tenemos ese grupo de telegram porque notificamos de todos los directos así que no olvidéis pasar por el grupo de detección infinita hola susana muy buenas hoy llega por mensajería en mi banque es 440 al menos para iniciarme en este hobby pues xavi llevas muy buen detector la verdad es prácticamente igual que éste sólo que esté bueno pues tiene alguna opción más de configuración venga vamos con esta señal 14 ahí está y máquinas muy buenas mar hola mercedes buenas tardes un nuevo directo venga a ver si sacamos esta enseguida que enseguida me canso yo de estas señales desde de 13 o 14 porque suele ser siempre lo mismo suele ser casi siempre lo mismo entonces bueno al final acabas hasta ahí de ellas conoces a faquis no javi siempre me fijo en tu cuenta para ver si tienes un live me encanta mucho gracias yo miami muchísimas gracias hola michi hola juan manuel buenas tardes desde navarra izascu muchas gracias hola desde canarias mari hola desde cantabria bueno pues esto no sé dónde leches está metido me flipan tus directos saludos de málaga muchas gracias luija luija 35 aquí lo estoy tocando aquí bueno pues mirar otra otra niña por eso no suelo acabar estas señales hola leo buenas tardes es ilegal no no saúl ser 19 hola argentina un saludo en airobi no tengo telegram bueno pues a descargarlo yo miami a descargarlo que bueno no creo que ocupe mucho mucho espacio en el teléfono pero la única manera de estar al corriente no siempre de de todo lo que se acontece en detección infinita todos los días saludos de francia un saludo domingo qué porcentaje de anillas encuentras pues mira otra señal y otra anilla 13 14 buenas desde alicante muy buenas jose qué tal estás así que me parece a mí que voy a dejar enseguida de escarbar estas señales porque es doblar el lomo a lo tonto mira otra anilla señales muy predecibles a veces te sorprenden en qué playa estás david en una playa de cantabria hola saludos para todos luis figueroa muy buenas qué tal saludo para ti es de cantabria a recordaros también que tengo activo en mi página web el sorteo de un xp deus 2 y bueno que podéis entrar e informaros muy importante leer la las condiciones del sorteo en detección infinita punto con muchas gracias rafa por ese regalito buenas tardes brilli qué tal estás minifax un saludo saludo de ecuador luis figueroa bueno un saludo de nuevo es legal sí claro que sí florí bueno ya veis que traigo el minelabankis ya dejado el equinos limpio para venderlo que lo voy a vender en principio ya lo tengo vendido la verdad que me ha preguntado una barbaridad de gente pero muchísima gente cómo está muy bien gracias miniflax conoces a detección metálica pues sí ya sí pero la verdad que no me atrae para nada es su contenido porque bueno conozco bastante bien este hobby y sé lo que es realidad o lo que son montajes o lo que son personajes no personas que se montan su propio personaje a ver vamos a ver esta venga a ver si la enganchamos ya llevo dos euros como os había dicho antes de empezar saludos de elche es esa es buena máquina claro que sí juan el minelabankis 540 está permitido sí sánchez buenas sergio que vas a comprar ahora y ordiño buena pregunta bueno pues estoy esperando al minelabankis que voy a ir haciendo juntando dinero vendiendo cosas entre ellas el equinos y ahí está una moneda de 10 céntimos de euro allí hay algo anónima así una monedita a ver si hoy sacamos algo diferente que ayer hemos sacado varias cosillas diferentes ayer o antes de ayer hemos sacado un vapeador hemos sacado un anillo negro y hemos sacado otra cosa que a mí me parece que no era un anillo pero bueno son cosas cuando menos curiosas aparte de unos cuantos euros es mi cumpleaños felicitas claro que sí juan díaz muchísimas felicidades muchas gracias por entrar a mi directo y vi y por tus interacciones sada rio agua o agua buenas tardes parece un trabalenguas tu nombre caballero manu muy buenas qué tal monedas qué playa es claudia una playa de cantabria máquina nba un saludo compañero dónde puedo comprar un detector y cuánto cuesta david yo te recomendaría comprarlo en el nuevo detection que bueno tengo ya mucha experiencia en este mundillo y no estaría con nadie euro detection es mi patrocinador y no estaría con nadie que no tuviera pues la plena confianza que ayudan a pues a las personas que les mando para ya no debidamente en la playa del camello aparece mucho bueno pues ahí nada en la playa del camello estoy un saludo álvaro vas al campo con la máquina si jesús algunas veces voy al campo puedes pasar por mi canal de youtube que tengo muchísimo contenido en campo porque ha pasado de la otra señal hugo pues porque me duele el lumbago entonces voy a por las que me gustan como ésta que ésta sé que es una moneda casi seguro al 99 por ciento hola desde asturias muchas gracias ángel por esa rosita saludo marí para asturias a la que guay no al matrato animal pues estoy completamente de acuerdo contigo es claro que sí no al matrato animal que la verdad que bueno son nuestra familia se les quiere en el alma jesús zamora pérez gracias a ti por entrar a mis directos y por tus comentarios bueno pues ahí está otra otra monedita fijaros el esco que traigo de euro detection los agujeros más grandes que tiene pues me viene muy muy bien para la arena seca de marca emitter el mejor esco que ahí vamos es un agarre un agarre el que jose que mantenimiento ordinario tiene la máquina pues luija mira aquí en la playa lo más importante es siempre todos los días endulzar le limpiar le dinero detrás tuya dinero un simple se está bien para empezar para playas es raúl a ver un simples digamos que está después de lo mejor no sea después de lo mejor está lo mediocre y un simple sería de lo mediocre mediocre bajo hay cosas mucho mejores que un simples la máquina que marca que marca es jose cortés es un minela bankis 540 tengo un equinos 800 que le he puesto a la venta ya le he vendido y estoy esperando pues bueno tendré que esperar dos tres meses hasta que salga nuevo minela mantícora y vamos que espero hacerme a él de los primeritos muchas gracias por ese regalo que es lo de más valor que has encontrado gracias cristian pues de más valor pues alguna pieza de oro de joyería alguna alianza alguna pulsera alguna cadena cuánto te costó su sufián o sufián 460 euros buenas tardes sergio buenas tardes vikingo detector saludo compañero y mucha suerte en tus salidas puedo hacer spam eduardo por favor no me haga reír saludo de barcelona un saludo user 23 muestra el mar por favor gracias hugo por ese balón a la siguiente vuelta le muestro jenny jose cortés ¿cuánta profundidad tiene? pues bastante profundidad los minela bankis profundizan bastantes yo diría que lo que te saca un un equinox te lo saca un minela bankis pues hacer spam es molestar a alguien molestar con algo que no tiene nada que ver con con el directo eso es hacer spam saludo de sevilla cecilia un saludo hola soy dj pues gracias marcelo por comentar muchísimas gracias señor necesita tener permiso para usar uno de esos hernández para usarlo aquí en la playa no buenas tardes maría desde cantabria pesa mucho el detector solo solo de pensarlo se me cansa el brazo a ver no no pesa mucho lo que pasa que si coges por ejemplo un teléfono móvil en la mano y estiras el brazo pues seguramente no te pese pero cuando llevas un buen ratito pues te acaba pensando pesando bastante vengamos con esta otra señal 19 ahí está y a ver si tenemos hoy alguna sorpresita en lo seco también a veces hay sorpresas la vamos a sacar con el pinpointer de mano cuántas cosas has encontrado pues migue hoy dos euros y pico llevo acabo de empezar venga que está por aquí una moneda una moneda de 10 10 céntimos de euro hermano cuando suene en tono bajo revisa para ver suerte dios le bendiga gracias a su ser 11 vamos vamos toquecitos a la pantalla gracias a abelio divivan los masiardos pues viva los masiardos promic venga seguimos recordar que en un ratito vamos a estar en mi canal de youtube en detección infinita no olvidéis pasaros y suscribiros para vivir prácticamente a diario directos como este y bueno para estar al día de todas las novedades como ese sorteo de un fantástico detector de metales un xp deus 2 en mi página web detección infinita puntocom gracias face por ese regalo crees que ha rentado económicamente lo que cuesta el detector o es por simple hobby pues es por simple hobby porque yo simplemente ya la distancia que tengo a a la playa me lo come todo el coche en combustible y más al precio que está gracias álvaro por esas rositas venga vamos con esos likes 13.000 likes que nunca me falláis con los toquecitos a la pantalla y a ver si conseguimos llegar hoy a lo que lo que suele ser habitual no los 200.000 likes bankis 440 o simple se carlos no hay por dónde comparar o sea sería como comparar un todoterreno con un no sé con un coche familiar uno es una cosa y el otro es otra cosa o sea que no se pueden comparar gracias de nada javier edis de todo ya llego muchísimas gracias como es en youtube habrán detección infinita en un ratito vamos a estar en youtube ya sabéis que hago directo un rato en tiktok y otro rato en youtube que siempre es bueno pues un ambiente mucho más tranquilo en youtube más familiar más cercano cuántas horas llevo migue acabo de empezar llevo llevo un poquito hoy hola cómo estás che qué tal hemos buenas tardes entonces cuál elijo pues carlos no sé para qué terreno quieres el detector de metales pero vamos bien sea para campo para playa yo te recomendaría un detector de metales multifrecuencia como el que llevo yo por ejemplo un minero a bankis venga ahí está suerte amigo que encuentres un diamante bruto gracias antonio yo estoy suscrita en youtube gracias camino hola maribel buenas tardes y muchas gracias por esos besitos igualmente te dejas mucho terreno sin revisar te amo gracias clarín vengamos con esta señal vamos con esta señal a ver si la enganchamos ahora sí ya la tenemos muy buenas a zara buenas tardes no tienes calor con un pantalón largo no llevo pantalón largo llevo botas para no llenarme los pies de arena apatijano belia haciao voy no entiendo ese idioma y hasta cuántos metros detecta de hondo marcos pues unos 20 30 centímetros con objetos así normales bueno pues mira lo que acabo de encontrar un plomo tío te caigo mal o algo a ver del día ruiz no no me caes mal tú ni nadie la verdad que no pierdo tiempo en la vida odiando a nadie pero vamos que si lo dices porque no haya leído algún comentario pues es bastante normal de que no pueda leerlo muchas veces muy buenas ángel compañero qué tal estás muchas gracias por esas rositas que es eso es un plomo y la verdad que el plomo en el medio ambiente contamina una barbaridad vamos con esta a ver seguimos ojalá encuentres ahí se me pasan parecía plantar un largo no es un pantalón corto encuentres algo bueno gracias maribel hola mayer venga vamos a ver qué es esta yo creo que es una chapa o algo así porque suena ese ruidillo de fondo que más suena venga que la tenemos en el scope vamos con esos toquecitos que hoy vamos deprisa 32 mil likes muchísimas gracias gracias a mí puedes decir no sé qué significa eso y me da igual compañero siempre estáis con lo mismo con esa palabrita venga que lo que sea está por aquí a ver me encanta tu contenido gracias rítmica aquí está una monedita de fijaros que casi ni las quiere las monedas de céntimos de céntimos de euros de un céntimo así que la contable apunta el céntimo es que todo suma aunque sea poquito que majo eres se te nota cansado bueno a ver si la verdad que lleva unos días un poco un poco flojo yo creo que hay veces que me machaco demasiado y mi salud no no me lo permite y bueno pues luego lo voy arrastrando me pasa un poco de factura pero nada aquí estamos con todo todo el ánimo del mundo qué pereza hola muy buenas qué tal hola es legal en todo el territorio español corán en andalucía está prohibido por ley por ejemplo vamos con esta 19 bendiciones gracias marco venga por ahí anda te pagan por hacer eso no alice esto es un hobby eso es legal claro que sí molinito venga vamos con esta señal señal de 19 hemos tenido suerte que la hemos pescado a la primera y os espero luego en un ratito a todos vosotros sé que aquí siempre en tiktok somos una burrada una barbaridad de gente bueno pues no sé lo que es lo he sacado sino si se ha colado pues es algo pequeño para que se haya colado a los buceando el bonifacio no algo pequeño bueno pues no sé si se ha colado es que lo he tirado yo fuera al hacer así con el con el con el cacharro eso se llama para la escope que es una herramienta muy importante para la detección pues sería una paliza hacerlo buceando y luego lo segundo que no es legal bucear con un detector de metales en castilla la mancha está permitido detectar si jose ángel siempre y cuando respete las de las zonas big y demás patrimoniales etcétera etcétera qué significa señal de 19 en ane la señal es la respuesta que tiene el objeto a las ondas electromagnéticas que bien sea más fuerte o o más baja la respuesta se llama su conductividad eso bueno pues no lo refleja en la pantalla con una numeración 19 sería un rango intermedio intermedio alto tirando para alto que lo mejor que has encontrado anabel lo mejor pues alguna pieza de joyería también he podido ayudar muchas veces a mucha mucha gente a recuperar objetos de valor el año pasó me acuerdo que había unas chicas aquí que habían dejado unos pendientes de oro en la toalla los habían perdido la verdad que eran bastante grandes y bueno pues fui para allá se los recuperé en un momentito también le he recuperado alguna alianza de boda algunas personas y bueno pues cositas así hay gente en la playa si delia ruiz hay gente no hay mucha gente porque estamos en septiembre ya pero sí que hay gente que es lo mejor que has encontrado ari el loro y en madrid es legal vamos yo creo que sí pero vamos lo mejor es preguntar a alguien que sea de ahí de madrid se puede detectar en galicia javier conozco a muchas personas que detectan en galicia yo busco tesoro en agua sin detector en barcelona fue bueno que sepas compañero que la búsqueda de tesoros está prohibida vamos si te refieres a tesoros históricos o arqueológicos o arqueológicos vamos si no hay playa gracias mar por esa rosita hay crisis para qué sería más indicado el simples pues carlos para campo para campo no necesitamos tanta potencia tienes que tener en cuenta carlos que es la playa es un terreno muy muy difícil para cualquier detector de metales y hasta la fecha de hoy los únicos que han funcionado a la perfección quitando alguna excepción son los mininas no los minelas bankis el equino la ctx luego fuera de minera tenemos el xp deus 2 el nuevo tenemos el garret apes y poco poco hay poquito más no sé si habrá gran cosa más que funcione realmente bien en la playa hola guapo y porque suena todo el rato iré a ver a veces suena y estoy pasando de ello porque bueno estoy discriminando un poquito y una vez un vídeo tuyo que se le había perdido un anillo a una gatita una gatita sí exacto un anillo que era así como de como de leopardita más o menos me podría buscar un anillo ninja a ver yo busco algo a alguien cuando le tengo por aquí cerquita yo no hago desplazamientos ni nada así me coincide que puedo ayudar ayudo pero vamos que no me dedico a desplazarme lejos a buscar cosas a la gente porque hay gente que detectan otras zonas y bueno te pueden ayudar así que lo mejor sería que buscaras a alguien de tu zona que esté cerquita en bosque se necesita algún permiso el luis aquí no lo único que tienes que evitar por las zonas bico patrimoniales o protegidas qué es lo peor que encontraste pues lo que encuentro habitualmente la basura toda la basura es mala me puedes buscar el amor de ella el busca para él hace horas extras saludo daniel madagas muchas gracias desativado de dónde eres de cantabria de españa bueno no olvidéis pasaros por mi grupo de telegram detección infinita un grupo que es abierto puede acceder cualquier persona y bueno para ser notificados de todos los directos y todas las novedades en detección infinita no olvidéis también que bueno dentro de poquito tiempo en un par de meses tres no lo sé exactamente vamos a tener aquí en detección infinita el nuevo detector de metales minelab el minelab mantícora a ver qué tal es qué tal funciona parece que promete mucho en qué parte de cantabria estás en cantabria que lo mejor que te has encontrado el oro cuánto te costó esa máquina anas me costó 460 euros puedes enseñar el mar así ahí está el mar cantábrico la verdad que está bastante flojo está como un plato casi prácticamente está lleno de surfistas debería haber algún tiburón blanco por aquí se iban a poner las botas con tanto surfer gracias ángel por esas rositas yo no sé en esos sitios que hay tiburones blancos como como se atreven a bañarse a meterse en el agua me cago en la mar sergio me llegó el banquist 540 lo compré euro detection el propag pues mauricio muchísima suerte y que llevas un detector de 10 yo siempre aconsejo lo mejor lo que funciona gracias y así por esas rositas que te encontraste de oro pues de todo sofía desde anillos pulseras cadenas pendientes toda clase de joyería que pueda llevar una persona encima te compraste la máquina por afición anas yo empecé a detectar en 2017 caí en este hobby por pura casualidad y aquí sigo o sea la afición me llegó de casualidad mi hermano mayor se compró un detector se aburrió los dos días y yo seguí entonces ya me compré el mío de mi primer detector fue un garret un garret 400 y bueno de aquella sólo hacía campo y tengo excelentes recuerdos de él un súper detectorazo icónico yo creo que se los carret los 400 y el 300 y bueno pues son detectores míticos del mundo de la detección gracias por esas rositas me recuerda a ver que se me ha pasado muy rápido los comentarios porque porque inventan frases frases cuál es su rango de su rango de que de precio de venga vamos con esta 20 21 su rango de id de objetivo de menos 10 a 40 el nuevo mantícula va a ser de 0 a 100 con con dos escalas o sea con una escala en 2d que nos va a decir si el objeto su conductividad y si es más ferroso o menos ferroso ahí está 10 céntimos de euro qué temperatura hace ahí donde estás pues claro ya unos 20 grados aproximadamente la verdad que hace muy buena temperatura no hace calor no hace frío se está genial tú también te compraste el banque es 540 es y mauricio gracias yo me a mí cuál es lo más valioso que has encontrado daniel el oro alguna pieza de oro algún anillo alguna pulsera cuántos metros debajo de tierra detecta esto no va de metros evade de centímetros unos 30 centímetros 35 como mucho depende el tamaño del objeto y su conductividad cuánto pesa la máquina pues está andará muy similar al equinós lo que pasa que es un poco quizás un poco más ergonómico dedicas mucho tiempo al día de galla depende si pita mucho estoy más y si pica si pita poco estoy estoy mucho menos buenas estrella vas a muchas playas pues sí irene voy cambiando de playas de dónde eres leo de cantabria españa cuánto ha ganado desde entonces pues buena pregunta no lo sé no es algo que yo llegue a casa y diga oye he sacado 10 euros y lo vaya apuntando en una libreta o sea que no sabría decirte compañero cuánto cuesta el aparato pues este usen 98 cuesta 460 euros hola gaby buenas tardes tenía entendido que era ilegal hacer son playas no pingu hola hay nada hay nada roblox ese es tu trabajo fijo no ya no es mi trabajo no ojalá lo fuera pero no lo es te dedicas a eso trabajas en otra cosa bueno esto es un hobby hola vale buenas tardes venga vamos con otra señal 19 ahí está recordar que en un ratito vamos a estar en mi canal de youtube detección infinita también en directo nada que no olvidéis pasaros y suscribiros bueno esto está muy profunda que voy de cabeza sigo con los comentarios cada vez que encuentras un objeto perdido no tienes curiosidad por saber cómo lo perdió el dueño sí anas pero bueno es muy difícil de saber las latas de las anillas o sea las las anillas me imagino como las perdieron tirándolas lo demás pues jugando como están por aquí jugando a las palas a bolígola un poco a todo 10 céntimos de euro pues lo perderán de cualquier manera tirándose al agua haciendo el indio por aquí y ahí está monedita de 10 céntimos hola pilar muy buenas buenas tardes hola el king te envié más de 1000 likes muchísimas gracias roy saludo de bolivia un saludo josé tolita venga seguimos están saliendo hoy monedas pequeñas otras veces empezamos con monedas más grandes de un euro y hoy están saliendo monedas mucho más pequeñitas sandri no sé si lo he hecho bien hola buenas hola alex vamos 10 céntimos más bueno todo suma al final lo voy metiendo un blister y al cabo del año se nota que se llenan los blister de 10 céntimos de 20 de 50 se acaban llenando todos hola dap vives cerca de la playa pues a unos 15 kilómetros hola donde se compra esa máquina amigo pues aquí en españa luis te recomendaría que lo comprarás en euro detection distribuidor oficial de minelab en españa y boné garcía hola buenas hola dap funciona en el agua si alex lo que pasa que sólo se puede sumergir por debajo de la pda puesto que la pda no es sumergible saludo de buenos aires argentina un saludo fernando calloja muchísimas gracias hola adrián muchas gracias de nada luis saludo de honduras mili mili samantha guidi muchas gracias por entrar al directo y por tus comentarios muy buenas leo buenas tardes saludo de méxico en story jim story deberías de ir a un río gracias a ti por esa rosita a un río a que a pescar truchas porque hace distintos ruidos puedes explicarlo pues sakira porque está pasando por encima de metales hoy pasa que estoy discriminando y solo cojo los que los que quiero coger hoy esto es una señal de 14 las míticas anillas y bueno me doble mucho el lumbago y me agacho lo menos posible saludos desde quito ecuador saludo tienda premium gracias marina por esa rosita gracias a ti buenas sandra buenas tardes qué metales puede detectar luis todos todos los metales todo lo que sea metálico lo detecta a qué te dedicas sanas en mi vida privada es eso mi vida privada gracias pirata detector gracias alex hola adrián bueno pues tenemos mucha playa para mí solito hoy aquí en la arena seca y bueno fijaros ahí cómo se lo pasan los surfers tenía que venir un tiburón blanco y zamparse a más de uno es mejor que el equinos no o sea no quiere decir que sea ni mejor ni peor yo diría que las características son muy similares quizás esté un poco por encima del equinos pero vamos que no le envidia nada el uno al otro es como la única diferencia de que uno sumergible y el otro no sumergible pero lo que es el tema de potencia pues bueno andan bastante bien los dos soy top 3 pues gracias top 3 hola de fren que lo mejor que has encontrado culo el oro de qué parte de españa eres de cantabria claro venga otra moneda parece que estamos afiliados hoy a las monedas de 10 céntimos podría salir alguna de dos euros saca muy buena saca qué tal estás bueno recordaros que en un ratito vamos a estar en directo en youtube y que os espero a todos que vamos a ir creciendo también poquito a poquito en youtube que los que me conocéis pues bueno ya sabéis cuál es mi sueño mi ilusión conseguir de ser youtuber llegar a los 100.000 suscriptores y ya prácticamente estamos en los 10.000 yo creo que para cuando tenga 80 años lo conseguiremos gracias ángel por esas rositas jimmy el trola muy buenas qué tal buenas tardes hola liam gracias frank juan frank gracias marina nosotros que pensáis es posible es posible conseguir ese sueño llegar a los 100.000 suscriptores con esta clase de contenido bueno decime a ver qué pensáis que os parece la idea seguir luchando por lo que me gusta por mi sueño mi ilusión que llegará a ser youtube saludo de el salvador cosario un saludo hola alex me había salido nada yo me a mí no pasa nada dices que 14 suele ser anillas pero hay algo más que piten esa frecuencia así puede ser un anillo de oro también lo que pasa que cuando es oro suena diferente también te lo digo no suena igual crees que en extremadura es legal pues juan pregúntale a alguien de extremadura yo te puedo hablar de cantabria bonita playa gracias casi yo hace poco me encontré un anillo de plata y me ilusioné como un bebé bueno yo recuerdo las primeras veces que empecé a encontrar cosas aquí en la playa que todo hacía una ilusión tremenda enorme ahora me sigue haciendo mucha ilusión pero bueno es como todo te vas acostumbrando a ello y y ya se lo toma uno con mucha agua con mucha más calma suena pelota de aluminio detecta gemas no jose todo lo que sea metálico saludo de chile de copiapó un saludo naruto qué edad tienes anas tengo 37 tienes compañeros de esa actividad sí a ver conozco a mucha gente de toda españa que detecta que vamos que aquí lo que es en cantabria voy solo me gusta y solo y es como mejor se está ailingo la buenas de dónde eres de cantabria cuánto te costó el aparato doli 460 euros en euro detection distribuidora oficial de minelab en españa compraste el propac no mauricio la verdad que no me hacía falta el propac porque trae dos cositas más que no necesito me gusta mucho este este plato y ya está no me hacía falta el propac saludo mayra hola hola mayra palomares muchas gracias que lo más caro que has encontrado editor el oro saludo desde argentina un saludo marina saludo de santander jms muchas gracias por comentar que me gusta siempre me encanta que comentéis desde la tierruca desde cantabria que ya sabéis el aprecio que tengo no que yo perfectamente podría haber sido haber sido hijo de revilla o sucesor que me encanta presumir de mi tierra pinky oye dime pinky objeto más caro enrique no no es algo que te pueda contestar porque ni yo mismo lo sé saludo de bolivia un saludo ricardo detector por 400 euros máximo carlos pues un minelab banquist 440 has amortizado el detector en azax no se lo lleva el coche en combustible enhorabuena gracias enrique saludo de ibiza ibiza gracias áfrica un día poniendo una sombrilla me encontró una cadena y costaba 235 mil pesos mexicanos bueno no sé lo que será en euros pero me imagino que es un gran valor en en pesos de bienvenidor si bajo casi todas las semanas bajo perfil no creo que me haya visto a mí en venidor lo más raro pinky pues una dentadura de titanio por ejemplo una hélice de un barco de bronce y no sé cosas raras pues tampoco es que haya sacado muchas aquí en la playa qué te parece el technetic euro test pero bueno pues es un detector bastante antiguo mono frecuencia y bastante limitado que puede tener un rendimiento normal o un poco escaso en campo pero vamos que no es un detector de metales para playa ni mucho menos no es algo en lo que yo me gastaría el dinero es costa magno está mi oye bueno hasta a mí puede sacar algo para enseñarlo cuando pite aunque sea 14 vale sakira ahora la siguiente que pite 14 la sacamos pues no vale nada saludos de paraguay un saludo jones de todo saludos de los ángeles california asli estás cansado un poquito los anillos que te encuentras los vendes anas según la legislación española tienes que notificarlo y entregarlo en la administración más cercana saludo de paraguay bro un saludo yuyo a ver si nos pita otra de 14 la sacamos me voy a la playa pues un saludo ser 5 a ver a ver gracias carmela saludo de méxico giovanni saludo de barcelona max saludo de canarias un saludo sol desde cantabria y eso hacía falta por aquí un poco también hay que saliera el sol como te pillan verás el ides ilegal a ver yo llevo cinco años detectando sin esconderme o sea que bueno cuando hables lo mejor es hablar con un poco de propiedad saludos desde panamá saludo arlín desde cantabria de españa vamos con esos likes 80.000 hay muchísimas gracias como así 14 bueno pues ahora en cuántas pite una de 14 la vamos a sacar para que veáis lo que es saludos desde montería colombia de santi un saludo saludo de china alejandrito es cansado correr en la arena y giovanni la verdad que cansa mucho andar en la arena seca y descalzo más buenas sergio vendiste el 800 si hijos en principio el lunes el lunes voy a mandarlo a ver le he vendido pues por ese motivo porque quiero ir ahorrando para el nuevo detector el manticora bueno me voy un poco más hacia el centro de la playa saludo de perigo stefani un saludo desde cantabria españa saludos de sin cilejo sucre colombia saludo funes recordar todos los que estáis en directo que vamos a estar en unos minutos en mi canal de youtube detección infinita y os esperamos a todos venga vamos a ver esta también para que quitéis la curiosidad señal de 6 yo pienso que va a ser una pelota de aluminio o algo de eso que suelen ser bastante habituales a ver si la enganchamos venga pues con el pinpointer salgo de bogotá alejando un saludo de qué parte eres más de cantabria españa radio piensas piensas luego existes bueno pues mirar una pelota de aluminio lo que había dicho y no es magia no es nada del otro mundo desconocer lo que llevas entre las manos tu equipo y vamos a ver si encuentro alguna de 14 es la primera que vea de 13 14 la miramos ese detector es nuevo si javier tiene muy poquito tiempo saludo de medellín colombia un saludo diego que suena diferente fijaros esta señal 9 10 vamos a mirar pero yo creo que va a ser aluminio pero cuando es algo bueno que cambia cambia la tonalidad no suena igual cuando es aluminio solamente bueno pues está por aquí cuando es aluminio cuando es un material mejor eres de cantabria si jimena hay algo si hay algo aquí pero tiene pinta de ser chiquitito ver esto un cierre o qué es esto a ver un cierre de un pendiente bueno un pendiente o algo así es bisutería ya lo veis tiene por aquí unos brillantitos gracias a mar o ya veis por aquí que tiene unos brillantitos pero el bisutería no sé de qué es exactamente porque no se le ve por aquí nada para un pendiente arete bueno bisutería no no deja de ser bisutería y por qué no te vas por la orilla lo mismo hay cosas de valor bueno voy probando anas gracias piero por esas rositas que lindo gracias martín voy probando o sea voy probando por toda la playa por lo mojado por lo seco nunca me estoy siempre en un mismo sitio como es tu nombre completo el mío es arlín isabel pues el mío es sergio arlín saludo de costa rica un saludo alejandro gracias amaro no también de encontrarte algo tóxico radiactivo pues no ernesto lo más tóxico que suelo encontrar solo son las personas a veces en la vida porque lo demás pues no no me da mucho miedo gran cosa pero lo peor son las personas las malas personas vamos que no todo el mundo son malas personas ni mucho menos también detecta billetes no juan carlos solo metales saludo de bolivia suerte gracias cristiano casilla la siguiente dos euros gracias marcelo saludo de barcelona max grave hola amigo hola waldir marca del equipo es un minelab y el modelo es bankis 540 cuánto pesa el aparato pues 1,3 kilos aproximadamente mario has encontrado algo de la guerra civil bueno ya veis que rara suena está e manuel si alguna vez encontrado algún pero vamos no sé si es de la guerra es algún botón militar pero todas esas cosas pues están depositadas en el en la administración correspondiente venga vamos a sacar esta señal de 19 la tenemos en el scope sígueme gracias por ese regalito puedes enseñar la playa costa magno no te puedo enseñar el agua hay mucha gente surfeando hoy pero a la playa no por privacidad saludo de argentina un saludo reti bueno pues ya lo veo por aquí colgando un plomo de pescar de algún pez simulado o algo de eso no lo sé tiene forma de ello bueno pues un plomo esto contamina una barbaridad cuál es la máxima frecuencia y que podría ser el rockster pues normalmente cuando son frecuencias máximas o sea en este caso de este detector 40 que es el tope el máximo pues normalmente sería un objeto muy grande y muy conductivo por ponerte algo exagerado una tapa de una alcantarilla por decirte algo o un objeto de aluminio muy grande tiene que ser algo muy grande para darte esa esa ida que es una pelota de aluminio pues aluminio en reducido y lo tiran es una pelota se hace una pelota donde consigo ese aparato pues jose no sé en qué país estás saludos de guatemala suerte gracias carlos un saludo igualmente que la mejor que te has encontrado el oro team y por un 20 por un 20 pues lo habitual en 20 suele ser una moneda 20 céntimos en 19 la de la de 10 céntimos en 21 la de un euro la de 50 céntimos la suele dar 22 23 e incluso 24 en el equinos también varía un poco a veces la de un euro la cosa más grande que has encontrado cuál ha sido pues la hélice de un barco gracias hirlene la hélice de un barco de bronce con con el eje y todo bueno mira lo que encontrado algunos se le habrá caído por aquí a ver si funciona a la qué guapo bueno pues si se le ha caído a alguien ahí está que lo recupere soy gabriela saludos de argentina un saludo gabriela buenas tardes noches infinitos que tal pimpollo como a la tarde pues muy bien mónica muchísimas gracias me alegro de verte de nuevo en uno de mis lives un saludo para castro 100k de likes muchísimas gracias a todos que lo mejor que has encontrado team el oro las piezas de oro de joyería lo mejor que puedes encontrar qué cuesta ese detector porque quieres cambiarlo fernando este no es el detector mío habitual ahora sí lo va a ser porque he vendido el minela pequenos porque quiero comprar el nuevo detector de metales minela mantícora saludos de colombia corre carlis corre en que playa lo haces en una playa carlos soy gastón saludos de argentina es un saludo gastón tienes que ir en playas donde hay fiestas saludo marcelo que lo más pequeño que hacen que hayas encontrado max pues algún fragmento de aluminio súper reducido pero qué cabrona son mira a ver si las veis no sé si las veis ahí en la parte de arriba de la pantalla que no sé que han visto por ahí pero me están rodeando no sé qué clase de pájaros serán saludo de paraguay un saludo juanman saludo max saludos de aguas calientes gracias saludo para uruguay virginia hola buenos días saludo de costa rica bendiciones gracias darlin pensé que tenías una colección de detectores no sólo tenía de quino si este y el equino ya le vendido o sea que sólo me queda este martín la viota pero eso no se dice elena que luego te hacen la rima buenos días saludos desde costa rica bueno creo que le he leído cuál es tu sino del zodiaco el mío sagitario bueno pues yo soy piscis eso sí lo puedo decir eso no me importa ya sabéis que no me gusta hablar de mi vida personal pero bueno eso sí lo puede decir mi signo es piscis es posible detectar diamantes pues con esto no roster esto detecta sólo metales otra cosa es que te encuentres una gema aún yo que sé un diamante adherido a un anillo qué haces con los objetos de valor que te encuentras pues sana de conforme a la legislación vigente comunicarlo y entregarlo en la administración más cercana eres de canarias no de cantabria no sé qué poner no te duele el brazo no la verdad que estoy bastante acostumbrado me encantaría hacer lo que haces pues darlin nada todos todos empezar bueno esta está un poco más profunda 19 y ahí está cuántos años tienes max 37 intentar clavar el scope bastante a ver si lo cojo a la primera no está bastante más profundo venga vamos a ver qué es esto si sigamos con ello porque está bastante profundo la verdad sigue cantando pero bastante bastante profundo está esta señal venga ahora yo creo que está en el escop vamos a activar a ver si entro si se escucha algo por ahí y una monedita estamos afiliados hoy a a los 10 céntimos te divierte lo que hace este tú que crees martín saludo de costa rica un saludo andre gracias nicolás muchas gracias cuántos móviles estás encontrado pues muy poco daniel básicamente uno no es algo que encuentre habitualmente teléfonos móviles es posible detectar oro de claro team para el oro hace falta mucha mucha potencia a mí me divertía y porque no te divierte ya martín saludo de chile un saludo nicolás ha sido a algún concierto sí saludo de uruguay un saludo jose gracias ángel por esos regalitos gracias mago por esas rositas donde llevas el móvil en un arnés de pecho le llevo gracias por compartir el directo israel que es lo que has encontrado con más valor pues el oísa alguna alianza alguna pulsera alguna cadena en mix lo más raro que encontrado una dentadura de titanio completa dónde estás en cantabria ángela cuánto de profundidad tiene ese detector rafael depende del tamaño del objeto y su conductividad se están poniendo las botas estas aquí a ver si las veis ahí están gordas como como gaviotas me muero jaja alguien perdió los dientes pues sí virginia eso pensé yo que la persona que lo había perdido pues bueno hasta que le hicieran la dentadura nueva pues estaría chupando con pajita una temporada cuánto te costó eso yaja me costó cuatrocientos sesenta euros este detector saludo uruguay un saludo lucas muestra la playa no martín no la muestro por privacidad hola nicole cuánto vale ese aparato y donde se consiguen pues martín yo te recomendaría si estás en españa comprarlo en euro detección distribuidor oficial de minelab y patrocinador de detección infinita te paga por lo que haces no soy antonio hola nicole saludos de coruña es un saludo sabela garel muchas gracias por comentar y esos anillos debes llevarlos a la comisaría o no sí claro que sí lo que sea de valor sí que lo más pesado que has encontrado pues una hélice de un barco de bronce saludos desde colombia herney mosca hola de argentina hola paulín saludos de países bajos cratox saludos desde alicante vegeto bueno muchas gracias a todos siempre por vuestras interacciones por vuestros comentarios por la curiosidad que tenéis tan grande siempre por este hobby que tanto llama la atención a la gente como te dio por comenzar en esto pues zucu me convence de que de casualidad mi hermano mayor se compró un detector de metales se aburrió de él a los dos días y yo me enganché entonces el fuego fue dos veces y yo llevo cinco años ya yendo así es como me me enganché en esto 12 con 585 euros fue el valor de la cadena que encontré en méxico 250 mil pesos madre mía roster vaya diferencia de valor monetario saludos desde puerto rico un saludo hache saludos de eeuu un saludo jana bueno vamos a pasar ahora enseguida enseguidita recordar pasaros y suscribiros por mi canal de youtube detección infinita que siempre es un ambiente más tranquilo más liviano más familiar más cercano y os espero a todos en unos minutos en mi canal de youtube gracias matías por esa rosita porque no te quedas con las cosas pues jordi porque hay leyes y hay que cumplirlas me saludas carlos clemen claro que sí un saludo compañero y muchas gracias mira esto lo van a traído hasta aquí la las gaviotas estas que son las gaviotas siempre son un toco un poco toca pelotas a ver tendrás vídeos acuáticos de detección yo y o exploración saludos de tampico tamolipas méxico pues no porque está prohibido hacer aquí detección submarina o subacuática un saludo fari polanco que te te recomiendas pues 500 dólares euros o que alejandro yo te recomiendo uno como que llevo yo un min de la banquise hola que estás haciendo selene estoy buscando metales saludos del gastor saludo laura en qué provincia estás vegeto en cantabria bueno pues os espero en unos minutos a ver en lo que voy configurando el directo a ver que me voy a despedir de vosotros por aquí por tito ya sabéis que estoy un ratito todos los días en tiktok y un ratito en youtube ya tendremos directos de mucho más tiempo cuando esté en las condiciones idóneas en la playa así me pongo bien la gorra ahí y bueno amigos muchas gracias por haber estado de nuevo aquí en este nuevo directo el saludo de panamá un saludo adrián como sabes cuando hay algo pues lucas cuando pita cuando suena laura saludos para ávila cuánto cuesta uno para buscar oro pues para buscar oro tiene que ser un poco más específico tiene que ser bastante potente ahí vamos muchísimas gracias silvia saludo de panamá un saludo adrián detecta el platino claro que sí es un metal jose saludos de eeuu un saludo jana y la gente en la playa no se sorprende por verte pues no no se sorprende me ven todos los días como se llama tu canal de youtube de equis detección infinita en youtube en realidad me llamo igual en todas las redes sociales saludos de nicaragua callejeros tv comedia un saludo y muchísimas gracias no te pongan si encuentras algo a ver martín por ley te corresponde el 10 por ciento del valor del objeto pero vamos que una persona que ha perdido una alianza de su boda que le vas a pedir si fuera un reloj que valiera 15.000 pavos pues bueno pues igual le decía así también el 10 por ciento pero una persona que ha perdido una alianza no tiene sentido lo haces todos los días y jesús hola mariela dal me gusta cuando echa los imanes gracias manoli saludo de almería ganófi muchísimas gracias saludos de italia generoso bueno pues os espero ellos espero en unos minutos en mi canal de youtube detección infinita así que nada un saludo amigos muchísimas muchísimas gracias por haber estado en este nuevo directo un besito para todos desde cantabria de españa y nos vemos ahora mismo en youtube saludos